La noche es testigo de nuestra pasión Desnudemos nuestras almas, seamos uno los dos Desnudamos cuanto hay detrás de esta ilusión Ya no hay más palabras, hagamos el amor Si el amor matara, viviría muriendo Si la muerte nos separa, moriría viviendo Desnudarte todas las noches es mi única adicción Escuchar tus latidos dentro de mi corazón Duerme fuerte, salte y teme, no te da inspiración Ya no hay más palabras, hagamos el amor Si el amor matara, viviría muriendo Si la muerte nos separa, moriría viviendo Si el amor matara, viviría muriendo Si la muerte nos separa, moriría viviendo Si el amor matara, solían Ah 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 ah.